Vamos a ver el detalle de aumento de la forma de onda y después cómo saltar y hacer beatjumps para ir más rápido y tener una escucha mucho más ágil. Para ver el detalle y ampliar la forma de onda iremos aquí a la izquierda y con estas lupitas vas abriendo o cerrando el detalle de la forma de onda, incluso para editar el beatgrid va perfecto. Y para el detalle de ir saltando dentro de un track podemos saltar como bien indica el beatjump, puedes saltar con beats o con compases. Aquí a la izquierda, justo aquí encima donde está la lupa, desplegamos y aquí vemos la posibilidad de saltar con beats y la posibilidad de saltar con compases. Vamos a probar con 16 beats. Y estas dos flechitas indicarán que puedes saltar hacia arriba y hacia abajo. Ahora vamos a saltar con compases y haces una escucha rápida y ya te pones en la parte final del track. Son posibilidades que hay de edición y de escucha rápida y de aumento de la forma de onda en Rekordbox modo export.